10 menos 5 y lo prometido es deuda, los curia que acá con nosotros ¿Cómo le va, Manuel? ¿Dante? ¿Bien? Bueno, Antonio Bueno, quiero que ustedes mismos me presenten el video que vamos a ver Bueno, este video se llama Nuevo y José Es el primer corte del disco y no sé, espero que les guste Nada más, ¿qué más pueden decir? ¿No? ¿Gustó? ¿Sí? ¿Gustó? Gusto Parece que gustó, ¿no? Sí, gustó Llegaron más de 200 llamados hoy en este primer programa Y entre otros muchos para los curia que hay uno que dice Nano, 19 años, pregunta si el ritmo del nuevo disco va a romper cabezas también Y viene re pesado, lo más pesado está re pesado Y después también tenemos canciones, ¿sí? Tocadas Esto que acabamos de ver fue un estreno, ¿no? Un estreno de un clip inicialmente acá en la cueva Nuevo corte del disco, primer corte del disco Aparte, en serio tocamos en el tema nosotros ¿Cómo en serio? Que grabamos nosotros la guitarra No es en chiste, ¿no? No es en chiste, y grabamos varias canciones Bueno, otra pregunta más Pregunta Osvaldo de Merlo, 18 años ¿Por qué del rap al truss? ¿Por qué pasaron del rap al truss? Si pasaron del rap al truss Este tema se parece truss No, no, no Osvaldo No, 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 porque tenemos temas medio truss Es muy variado el disco No nos encasillamos en nada Bueno Son las diez y un minuto Estamos llegando al final De este primer programa de la cueva Espero... ...espineta Se presentaron con su nuevo disco Horno para calentar los mares La semana pasada Mucha fuerza tiene la banda Para destacar Muy grosso el batero Sergito Berrinelli Impresionante en el show Lo que el nuevo disco se llama Como les dije Horno para calentar los mares Y el tema que vamos a ver No Way José Pero primero la nota Vamos Nuevo disco en la puerta ¿Cómo fue el laburo todo esto De temas nuevos Y empezar a meterse en estudio? Bueno Los temas nuevos Son temas nuevos Que bueno Que compusimos El año pasado Y algunos más viejos todavía Y los grabamos en el estudio supersónico Entre mayo y... Entre junio y mayo ¿Cómo trabajan ustedes como banda? O sea, se juntan a hacer los temas Ustedes dos ¿Viene la banda? Sí, algunos Bueno, algunos nos hicimos con la banda también Que están firmados Todos juntos Pero la mayoría siempre agarramos una letra Una... Sí, sí, sí La mayoría de las veces Todo sale de... De una letra que tenemos Puede ser... Mía o de él Y después Empezamos a trabajar sobre eso Le ponemos música La completamos A veces componemos Él por separado también Nosotros aparte no somos un anda de rap Metemos rap Entre lo que hacemos La mayoría Pero hay mucho... Hay mucho hard Hay una cosa... Sí, digo Tú tienes desvili Tú sabes de qué hablo Capaz el tercer disco Tiene otra onda Y eso es Por cómo vamos evolucionando nosotros Y... Y el tipo de cosas que... Que vamos haciendo ¿Entendés? El tiempo también tiene que ver en esto Y no sé No sé... Si es queff, medio... No sé...